Este es lo que casé hoy, un vente veo Hoy es el mismo día que casé la cotorra e hice el mismo video Y le pegué cerca el cogote también No sé dónde fue que le pegué Con la misma onda también que casé la cotorra Bueno Acá le decimos bicho feo o vente veo Después ustedes pongan en los comentarios Cómo le dicen a este pájaro Tiene muchos nombres Le dicen vente veo, bicho feo Muchos nombres tiene Bueno Hasta un próximo video